Voy a entrar en trance. ¡Un trance, Benito! La música es de los pitucos. ¡Silencio! Veo que estás enamorada de una chica muy hermosa. De familia adinerada. Veo que eres correspondido. Se conocieron en la playa. La arreglaste hacia el carro. Y te invito a un wild party. Oye, Benito. Tu tía Pichumaya recontra capa. Hoy no te dije. Mi tía lo sabe todo. ¡Puede ilusos! Lo que no saben es que no me pierdo ni un capítulo. De la dama y el vagabundo. Pero tío, eso ya lo sabemos. Lo que quiero saber es por qué la pituca no quiere ser el cumplemigo. ¡Ah, eso es fácil! La pituca no te quiere ver porque un tal Miguel Ignacio la ha amenazado con contarle a su madre que ha chapado con un sanguchero. ¿Conmigo, Ben? No, dije con un sanguchero, no con un modelo de portada de revista. Tía, esa vaina te va a hacer mala a tu edad. De verdad que no te va a hacer bien. Ese maldito pituco fantasioso cuando me vea me las va a pagar todas. Benito, vamos que tengo que hablar con Reina. ¿Y? ¿Y si no te contesta? ¿Verdad, no? Tía Pichumay, tú que todo lo ves, ¿dónde está Reina ahorita? En estos momentos se va a encontrar con el colorado de Miraflores. Vamos, Benito. Tengo que impedir que ese pituco le lave la cabeza a Reina. Vamos, vamos, vamos. No entiendo nada. Le dije que su pituca ha chapado con un sanguchero y se pone contento el modelito este. Ay, la generación. Mira, 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 flaca. O sea, lo que no entra en mi cabeza, no entra en mi cerebro, es cómo tú te puedes fijar en ese pelele. O sea, no entiendo. ¿Qué le has visto? Ese asqueroso, ¿entiendes? Ese no es tu problema. Lo que necesitas es que, por favor, no le digas nada a mi mamá. A ver. Hay algo que no entiendo tampoco. O sea, ¿qué? Yo, yo, me, myself, ¿qué gana en todo esto? O sea, a ti te gusta un sanguchero, al sanguchero le gustas tú, si quieren, love each other, y yo que gano, no entiendo. O sea, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Ah, está hablando en serio, lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras, pero por favor no le digas nada. Yo creo que tal vez podría ser un beso, un picotón, un músculo. Yo creo que podría dilatar tal vez unos días tu agonía. ¿Unos días? Nada que unos días, un beso y punto se acabó, pero me prometes que no le vas a decir nada a mi mamá. Ya. Leina. Ay, ¿cómo lo estoy haciendo? Oye, no entiendo. O sea, ¿no te das cuenta que estás interrumpiendo un ójulo, un kiss entre mi reina y yo? O sea... Oye, ¿qué pasa, verdad? No, él me encantanqueó, me sorprendió, me dijo que le iba a contar todo. Y lo hace todo. No sé qué quería contarle todo a tu mamá. ¿Por qué no desapareces de una buena vez? Tú cállate, oye. ¿Y a ti? Se ve que ahora te metió una buena gomeada, ¿no? Pituquito del mal. Así, así, así. ¿Quién me la va a meter? ¿A tú? Un simple... Un modelo de revista. Imposible, ¿no puedo creer? No, no. ¿Por eso de no de portada? Eh, este... ¿No? No, no creo. Aunque... A ver, acogúdate la camisa, levanta la cara. Listo, la ropa de usted. O sea... Perdón. O sea, esta cosa movida, ¿no? La dama y el vagabundo es una historia que nos tiene a todos así, prendidos al televisor porque no sabemos exactamente qué puede pasar. Es una historia de amor muy linda, ¿verdad? A mí me encanta. La gente se quedó conectadísima con la dama y el vagabundo. De verdad, mi mamá está esperando la dama y el vagabundo. Está sentada esperando. No la canchita, pero así en amores. Pero el que me ha sorprendido es Golfo. Este chico cambió totalmente de imagen y ahora es todo un top model. Top modelo. ¿Qué dice que Golfo es un top model? Sí. Ustedes que están en su casa, ¿creen que Golfo tiene la actitud o la pinta de ser un top model? Mueve la cabecita, pues di que sí. Escúchame. Este es un chancada 20. Ustedes no han visto a mí, así que por favor, DJ, suéltame la música. Agarra un dedito y te pones un costadito, ¿ya? Ah, ya, ok. Te voy a apoyar tan solo porque soy tu amiga. A continuación, hoy en Combate Verano. Me encanta tu calzoncillo que se nota, chancholeos. Te quiero apoyar porque eres mi amigo, nada más. Ah, mira, conquistas a la cama y todo. Digo, ante todo con esos labios. ¿Y el abdomen? ¿Dónde están los cocos? ¿Los cocos? ¡Cancho! Ya, párame la música. No, 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 no. ¿Cómo te voy a decir que me enseñes los cocos y me sacas esa papaya ahí debajo del pollo? ¿Qué es esta? Ya, coge tu micro, coge tu micro. Explícame qué es esto de acá. Ah, lo vas a que van cuatro. Falta uno para completar los seis. Ah, falta. Poco a poco, no estoy ejercitando, pero la gente, cuando me dicen en la calle, ¿sabes cómo me dicen en la calle? No, me dicen Zumba. Ah, ya no te dicen Zumba, ¿por qué? Me dicen Zumbater, como Erick Zabater. Yo, la verdad, yo lo superé. Yo lo superé porque... O sea, te estás comparando en la belleza que tiene el señor Erick Zabater, Mr. Universo. Ah, es que la gente no sabe. Erick Zabater es Mr. Universo, yo soy Mr. Galaxia. Ah, es. O otro planeta. Tu belleza es de otro planeta. Por supuesto. Pero yo te... Ven, mi chiquito, yo te voy a hacer caso, papito, lindo, hermoso. Mejor te voy a seguir así acompañando en tu locura y mejor nos vamos a un corte y regresamos con el especial de Combate. ¡Uh! ¡Uh!